Hola amigos de Cero Kilómetros, nos encontramos acá en Automotor Yoshival, concesionario autorizado de Hyundai y el día de hoy vamos a hacer una prueba de manejo con el Hyundai Accent, así que acompáñenme. Nos encontramos en el Hyundai Accent, actualmente estamos en la versión básica, pero tenemos tres versiones más, que es la que tiene aire acondicionado, la versión full y la versión sport. ¿Qué te brinda esta versión básica? Actualmente por un tema de rentabilidad es más solicitada para lo que es servicio público, servicio de taxi, tiene un regulador de altura de asiento, también de timón, cuentas con una pantalla táctil, en la cual te brinda lo que es la opción de poder realizar llamadas, puedes ver videos, escuchar música, todo vía Bluetooth, ¿no? Cosa que estás usando netamente en la pantalla y ya no usas el celular, por un tema de seguridad. También en el área de la palanca tienes pequeños espacios que pueden ser usados como un portacenicero, puedes poner bebidas, puedes poner monedas o tu celular, tienes el encendedor, tienes un cable también para que puedas conectarlo directamente a tu celular, referente a lo que es también la caja de cambios, tiene sexta, más retro, eso te permite que puedas agarrar más velocidad a larga distancia. Nos encontramos en la segunda fila del vehículo, actualmente es bastante espaciosa, bastante amplia, bastante cómoda, espacio para tres ocupantes, cada uno con su segurón de seguridad, cada puerta individualmente tiene su parlante, un porto objetos y también tienes un seguro de puertas para que no lo puedan abrir los niños. Ahora amigos, vamos con la parte trasera del vehículo, como ven, esta maletera actualmente te está viniendo en la parte posterior una cámara de retroceso, que por campaña vamos, te está viniendo de cortesía. Ahora, la capacidad en litros de la maletera es de 389 litros y lo que es también viene con su siguiente repuesto, donde el aro es idéntico con el cual te vienen las cuatro llaves. Ahora vamos a mostrar el estado lateral del vehículo, tiene un diseño como ven bastante aerodinámico, cada puerta tiene barras de acero reforzado, que evitan que cualquier impacto que entre acá, pueda dañar a los ocupantes. Y también en esta parte de acá tienes tres anillos que rodean el vehículo, de acero altamente reforzado. Hola amigos de Cero Kilómetros, hoy me toca presentar el Hyundai Elantra 2017, el sedán mediano más vendido de la marca. Ya con lo característico de Hyundai, esta es la sexta generación, una parrilla hexagonal grande y espaciosa con una toma de aire eficiente y una toma de aire interior para que tenga enfriamiento en los discos de freno. Dentro de su eficiencia en economía cuenta con un coeficiente de resistencia al viento de 0.27% y también contamos con un acero de alta dureza en todo el contorno del vehículo, con doble barra de seguridad en las puertas laterales y eso hace que tengas un vehículo más seguro. Estamos en el interior del Hyundai Elantra, como verás tenemos un tablero bastante espacioso, grande, 6.9 grados de inclinación, eso hace que tengamos una mejor visibilidad para una mejor conducción. Dentro de la filosofía de Hyundai tenemos el NDH, que significa menos ruido dentro del vehículo, para evitar los ruidos molestos de la calle, de la suspensión, bueno en Lima cuenta con unos huecos bastante grandes y podemos manejar mejor. Dentro del equipamiento contamos que en la mano izquierda con audio para la radio, subir y bajar el volumen, con el bluetooth para contestar el teléfono, también contamos con un tacómetro grande, un velocímetro, podemos controlar nuestra velocidad, tenemos los botones para verificar en qué tipo de cambio vamos, cuánto consumo de combustible vamos y en la mano derecha tenemos lo que es la radio, una pantalla táctil de 7 pulgadas, Android. Hyundai hoy en día se ha preocupado mucho en el tema del confort del vehículo, todo está cerca a la mano, podemos movernos sin perder la visibilidad del manejo. En la mano izquierda todo es eléctrico, lunas eléctricas, cierre centralizado de puertas, espejos eléctricos, en la mano derecha estamos contando con un apoyabrazos, con una toma de corriente adicional para poder cargar el celular, adicional contamos con un espacio para poner un celular y por en el interior también tenemos dos tomas, dos tomas de corriente, cenicero y un porto USB para poder ver con el tema de la radio. Tenemos la parte posterior más eficiente con un respaldo, la parte de atrás con una cámara de retroceso y sensores de retroceso para versión full, style y limit. Todos los Hyundai Elantra cuentan con la quinta llanta, la de repuesto igual que las demás y su gata, llave ruedas, equipamiento básico para herramientas. Y bueno amigos, por nuestra campaña vamos, encontramos el Hyundai Accent desde $12.490 dólares y el Hyundai Elantra desde $16.990 dólares. Y para terminar, nos pueden ubicar en Avenida Federal Mendiola 5817 a la altura del Paradeo 3 Postes frente a Tofu. Los esperamos. ¡Suscríbete al canal!